No, repite, repite, vale, vale, vale. Vamos a ver, ¿por qué viene? ¿Por qué viene el parque ruso? ¿Dónde vas, José? Vamos, no. Espérate, Marco. No, no, no. Tengo un guante que para... no hace falta. Rafa, yo el guante lo llevo aquí. Vale. La noche está fresquita, pero mira ese guante. Yo el último, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Una, dos y tres. Vale, yo gano. Mira, o sea, está en la mano. ¡No! Soy un desastre, sí. Claro, claro, claro. Que me la vuelva. A ver, yo la pongo bien. ¿Creéis que Lobo la va a poner como Chevia? No sé. Yo creo que sí. El Césped está perfecto para él. Hay dos opciones, que la ponga como se velozco en el peino, que la ponga un poco más de rosca. Ha dicho que tensa, lloviendo. ¿No se la pones, Vinny? Sí, no. No cabe en la vida. No cabe en dos. Se pone... Se pone un poco con el aire, joder. ¿Os puede explicar eso bien? Para cubrir la uña. Para que no me cree un problema a la hora sobre todo de centrar. Que se frene un poco con el aire, joder. No sabía que ya estaba tonto, tío. Oye, ¿qué le hagan hecho, güey, así? ¡Baja! ¡Baja! ¡¿Qué va a estar aquí?! ¡Qué cabra! ¡Baja! 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 ¡Baja!